No te pido que me sientas Mucho menos que me sientas Sin sederte en vano Que las penas de alguien al te importan una mierda Vienes egoísta Y a menudo un tanto pesimista Capas de matar tus ilusiones dentro de esta pista No quisiste bailar Y ahora solo lloras al sonido del pianista Dime, ¿pa' qué vivir ilusionado? De sueños no se vive menos cuando Ninguno has realizado Poco sabrás que hay tras tu muerte Puede que tengas suerte y alguien sufra por perderte Siempre ten presente Que habrá tantos alegres Por no volver a verte Así que les jodan Y quema tu presente Habiendo tantos locos No será fácil que te suelten Solo tú sabes las tantas que te deben Venga, venga, vengate A todo hijo de perra Cárgate Cágate En esta sociedad Que jamás sabrá Y si, yo soy un enfermo Enferma, enferma Enferma era tu madre Y está dentro de ese féretro Cuidado No vaya a ser el tercero Porque entre tanto muerto Siempre he sido el primero muerto Desde el nacimiento Y ahora estoy forzado Y ahora estoy forzado A vivir en un mundo que no quiero La gente me da asco Y el amor No es más que un puto fiasco Y en la magia yo no creo Porque ya me cargue Hasta el mago No quiero ilusiones Suficiente tengo con mentirle a mis emociones Tuve que decirles Que ahora Se llamarán canciones Yo No quiero vivir así Si la gente no me mira Tal vez es porque deje de existir Les muestro con orgullo Esta cicatriz Que sepan Porque en esto Yo me convertí Y estaba en la tumba Y estaba en la tumba Que sepan En lo que yo me convertí Y por todos esos perros Yo reviví Tu puta madre